Hola, mi nombre es Liliana Valencia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de África 7 Días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y estos son los temas de la semana. Una madre de familia creó una muñeca negra para fortalecer la identidad de las niñas en Sudáfrica. A Kiki es el nuevo juguete favorito en el sur del continente. En el Congo la acupuntura toma fuerza como tratamiento alternativo para muchas enfermedades. Los beneficiarios se sienten satisfechos con los resultados obtenidos. Y en Uganda el popular artista Bobby Wine no pudo salir del país y apareció ante la opinión pública con algunas lesiones. Tenemos para ustedes la historia y un poco de su música. Iniciamos este recorrido informativo con lo más importante del continente en África 7 Días. Con sus grandes ojos redondos y su pelo rizado, una hermosa muñeca negra se está ganando a una generación de niños sudafricanos. Con sus 46 centímetros de satura, a Kiki es una muñeca creada por una madre para darle a su hija una imagen positiva de sí misma y promover la identidad de las niñas africanas. Veamos el informe. Una nueva amiga llegó a este salón de juego y se está convirtiendo en una de las más populares en toda Sudáfrica. Los niños y niñas que la conocen dicen que aman todo sobre ella, desde su pelo rizado hasta su piel morena. Me gusta la risa, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, las manos y la piel. Ella es un pequeño marido, y ella es hermosa, y ella es mi hija favorita. Su nombre es Akiki y fue creada en 2016 por la empresaria nacida en Kenia, Fatuma Abdullah. Ella dice que quería que su hija tuviera una muñeca que se pareciera a ella, para ayudarla a construir confianza y autoestima. Creo que estaba realmente emocionada porque no tenía una muñeca negra, así que pensé, mírala, mírala. Y entonces ella estaba como, oh sí, se parece a nosotras. Pero luego lo primero que comenzó a hacer fue tocar su cabello y luego también mirar su piel, porque para mí el pensamiento es que las muñecas también vienen en estos colores. Akiki puede ser creada para reflejar a la niña promedio, pero fiel a su condición de muñeca, tiene un sentido sofisticado de estilo que también refleja su herencia africana. Sus creadores esperan llegar a niños de todo el mundo. También queremos que Akiki sea una imagen de África a nivel global, así que no queremos venderla solo a sudafricanos, queremos que un niño estadounidense diga, quiero esa muñeca. El grupo de amigos de Akiki ya está creciendo, vendido en línea por alrededor de 30 euros, las muñecas han sido compradas por clientes de Kenia, Austria y Reino Unido. Un club secreto solo para damas en Senegal, con más de 60 mil integrantes, se ha convertido en un lugar de encuentro para las mujeres. En solo dos años el grupo de Facebook se ha convertido en uno de los mayores foros de Senegal y en un lugar al que recurren las mujeres cuando requieren un poco de solidaridad. ¿Tienes noticias del juicio? ¿Qué es la de Nouvelle? Oumi está haciendo seguimiento al más reciente caso manejado por Ladies Club, una comunidad en línea que ella lidera. Estaba hablando con Kodu Aichan, nuestra representante en Touba. Ella está siguiendo el juicio de la joven que fue golpeada por su marido. Fue publicado en línea a las 11 y 53 pm, un domingo, y no pensé que se viralizaría en ese momento, pero de la noche a la mañana terminó en las redes sociales. Desde dar consejos legales sobre violencia doméstica o ayuda médica en una emergencia, hasta compartir opiniones y consejos sobre maquillaje y moda. El Club de Damas ofrece un lugar seguro para que más de 60 mil participantes en línea se ayuden entre sí. Cada miembro necesita un patrocinador que ya sea miembro para poder ser agregado. Si solo buscas en Ladies Club en Facebook, nunca lo encontrarás. La popularidad y el poder de Ladies Club para movilizar a sus miembros para que se unan a las causas se deben parte al apoyo que ofrece a las mujeres. Si ser feminista es defender los derechos de las mujeres, luchar por su respeto, tener más consideración y no ser tratadas como ciudadanas de segunda clase, entonces sí, somos feministas. Para los administradores del club, las acciones del grupo no se quedan en la red. Decidieron lanzar una revista dedicada por completo a las mujeres y a las cuestiones de género. En África Occidental, el Club de Damas de Senegal ya está inspirado en otros grupos similares. Recientemente se creó en Benin, otra plataforma de mujeres para mujeres. Y después de los temas sociales, vamos con temas de salud. La acupuntura, una terapia tradicional china, se está volviendo cada vez más popular en la República del Congo, donde algunos residentes viajan al gigante asiático para aprender esta práctica. En la República del Congo, cada vez más pacientes reciben tratamiento de acupuntura. La terapia tradicional es practicada por médicos chinos en este hospital, financiado por Beijing. Yo tuve tratamiento de acupuntura en 1989 y salió muy bien. Hace dos años fui diagnosticado por un hospital local para una cirugía de disco lumbar, pero dije no. En cambio, tomé un tratamiento de acupuntura aquí, lo que de nuevo curó mi problema de espina. La terapia es cada vez más popular y algunos en la República del Congo quieren aprender a realizarla. Encontré que muchos locales van a China para estudiar la práctica de la medicina tradicional. Es una opción que toman tras tener una comprensión mejor y más profunda del sistema médico. El primer equipo médico de China llegó a África en 1963 y desde entonces ha enviado médicos a 45 países del continente. La medicina tradicional china incluye técnicas como masajes, hierbas, terapias dietéticas y acupuntura. Una gran ventaja de la medicina tradicional china es que es sencilla de practicar y no tiene altos requerimientos de equipo médico. Tomó las agujas de acupuntura como un ejemplo. Fácil es de usar y es barato. Desde hace nueve años, China superó a Estados Unidos como el mayor socio comercial de África y ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura en el continente, pero sus detractores afirman que utiliza principalmente empresas y trabajadores chinos. A principios de este año, Washington señaló que los países africanos deberían tener cuidado de no perder soberanía cuando aceptan recursos de Beijing. En Argelia, pacientes confirmados o sospechosos de haber contraído cólera se encuentran en cuarentena desde la reaparición de la enfermedad este verano. Al menos dos personas han muerto en el país. Pacientes afectados por el reciente brote de cólera en Argelia han sido aislados por días, incluso semanas. En el hospital de Bufaric se comunican lo mejor que pueden porque solo miembros del staff pueden acceder a las zonas de cuarentena. Hemos estado aquí casi un mes esperando noticias de los doctores. Es doloroso bajo el sol. Incluso, pasamos seis de la adja aquí. He estado aquí durante diez días. Quiero visitar a mi madre pero no me dejan. Estoy agotado física y emocionalmente. No sé qué hacer. Estoy realmente estresado. Los pacientes que llegan al hospital con síntomas de cólera como diarrea aguda o vómitos son aislados de inmediato. En Argelia aproximadamente hay 90 pacientes en cuarentena aunque sean casos confirmados o no de cólera. Sin embargo, la infección es fácil de evitar. El cólera puede ser eliminado con un simple paso. Es muy vulnerable a la limpieza. Lo digo sencillamente para que aquellos que me ven y escuchan entiendan lo que quiero decir. Lave sus manos, lave lo que coma, mantenga el entorno limpio y todo estará bien. Esta semana en este hospital 16 personas pudieron irse a casa. El cólera había sido erradicado desde hace 22 años pero la enfermedad reapareció en el país en agosto. En una manifestación de solidaridad religiosa escenas de musulmanes, judíos y católicos se reunieron en la zona portuaria de la capital de Túnez para presenciar el renacimiento de la Virgen de Trapani, una tradición católica introducida en Túnez hace más de un siglo. Informe de Mohamed Hassan. La estatua de la Virgen de Trapani fue presentada a los tunecinos de todas las religiones en la celebración católica celebrada el 15 de agosto de cada año. Musulmanes y judíos de origen francés que nacieron en Túnez se reunieron fuera de la iglesia en la Goleta, una ciudad en donde las tres principales religiones monoteístas han convivido durante décadas. Cientos de personas, entre ellos italianos, africanos y asiáticos, fueron seleccionados por las fuerzas de seguridad para asistir a las oraciones dirigidas por un consejo católico multicultural en un país árabe de mayoría musulmana. Los marineros sicilianos solían celebrar el Día de la Virgen para protegerlos de los peligros del mar, una tradición que data de aproximadamente el siglo XIX. El pequeño país del norte de África es conocido como un territorio líder en temas relacionados con minorías y derechos de las mujeres. Precisamente, el año pasado, Túnez otorgó a las mujeres musulmanas el derecho a casarse con no musulmanes. Tenemos nuestras mezquitas y ellos tienen sus iglesias. Cada uno tiene su propia religión. Vivimos juntos. Judíos también vienen a visitar la iglesia. A principios de este mes, el presidente tunecino, Beyes Epsi, propuso otorgar a las mujeres los mismos derechos de herencia a pesar de las protestas de miles de personas que objetan cualquier desafío a la ley islámica. Túnez acusió la primera chispa de las revoluciones de la primavera árabe y se espera que se convierta en un ejemplo de la coexistencia entre las religiones y la igualdad de género. Y en África, siete días, es tiempo de hablar de música, pero esta vez combinada con temas políticos. El músico y opositor ugandés Bobby Wine y su colega Francis Saak fueron detenidos por la policía cuando intentaban viajar al extranjero para recibir tratamientos por las heridas que les causaron las fuerzas de seguridad. Andrea Rincón nos cuenta la historia. Con lágrimas y el mal estado de salud, así se ve Bob Wine, estrella pop y opositor ugandés que compareció en los estrados judiciales capturado por tirar piedras a un convoy presidencial. El diputado y su compañero Saek fueron trasladados a un centro médico después de que algunos familiares aseguraran que fueron torturados. Aquí simplemente están languideciendo en el hospital donde fueron abandonados. Por supuesto, no hay tratamiento aquí. Esta instalación del gobierno no tiene capacidad para manejar su situación, su caso. A través de su música, Wine se ha convertido en un férreo opositor criticando la oposición del gobierno ugandés. Las acciones de la fuerza de seguridad también han endurecido la disputa política entre el gobierno del veterano presidente Yogeri Museveni y una generación que teme que se perpetúe la política, pues lleva 32 años en el poder. No es bueno nuestro mundo, en su mayoría Uganda, porque pensamos que estamos teniendo paz, pero es solo una fingida paz, no tenemos paz, el país está en crisis. Si un miembro del parlamento puede ser tratado de esa manera, ¿qué hay de mí que voy a la calle ahora? La policía dijo que los diputados fueron trasladados a un hospital en Kampala donde serán tratados bajo custodia y en el momento apropiado serán acusados por traición y lapidación a convoy presidencial. Y justamente terminamos este capítulo de África Siete Días con música del artista gandés Bobby Wine quien recientemente presentó el nuevo videoclip de su nueva canción Kiarenga. Y con esta buena música finalizamos este capítulo de África Siete Días. Recuerden que ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí con nosotros en France 24. ¡Gracias!